Arrollado por AMG, Mercedes lanzó en Europa el GT, una nueva Coupé de dos plazas con motor delantero y tracción trasera. El motor es un V8 4.0 Biturbo con 510 caballos en su versión más potente. Acelera de 0 a 100 en 3,8 segundos y alcanza una máxima de 310 kilómetros por hora. Volkswagen Argentina presentó una nueva versión de su pick-up hecha en Argentina, la Dark Label. Se diferencia de otras Amarok por los detalles en tonos oscuros como las llantas de 18 pulgadas, las manijas, los estribos y las ópticas delanteras. Su equipamiento es de nivel Threadline y tiene motor 2.0 TDI de 180 caballos. En la exposición automotriz de Moscú, una de las grandes atracciones fue el Chevrolet Niva. Con una carrocería mucho más moderna y dimensiones más pequeñas que el Tracker, tiene 5 puertas y auxilio externo sobre el portón. Se destaca por su desempeño en terrenos difíciles como arena y barro y es posible que llegue a producción. Para ser un verdadero manual versus automático, había que elegir dos autos iguales. Podría haber buscado algún modelo muy sofisticado, con grandes cajas y mecánicas y demás, pero prefería ser un modelo de alguna manera popular y más al alcance de la gente. Por eso hemos elegido estos dos Chevrolet Prisma. El gris con caja automática y el blanco con caja manual. Elegí además el Prisma porque la versión automática incorpora una caja de 6 marchas. Es la caja más moderna que podemos encontrar en este segmento inferior de modelos producidos en el Mercosur. Y el manual tiene la caja de siempre, una convencional de 5 marchas. Antes de comenzar esta prueba, lo que hicimos fue llenar los tanques de combustible a tope para después, una vez completado el recorrido, poder volver a llenarlos. Y en la boca del surtidor comprobar fehacientemente cuál de los dos gastó más combustible. Así que no voy a hacer más introducciones, vamos a poner primera para arrancar esta prueba. Y este va a ser nuestro kilómetro cero. Estamos a metros de la Biblioteca Nacional, un espacio donde la producción de tiene autos, por supuesto, no frecuenta nunca. Así que vamos a arrancar en este preciso instante desde aquí. Chevrolet Prisma manual y automático, frente a frente. Ya estamos en marcha. Yo para esta primera vuelta me subí al Prisma manual. Adrián se subió al automático. Y tenemos algunas premisas para esta prueba especial. Una es realizar un manejo absolutamente normal. No vamos a estar exigiendo los autos. De hecho decidimos no acelerar más allá de las 3.000 vueltas y los dos autos van bajo las mismas condiciones. Che Adrián, ¿y la computadora de a bordo en el consumo promedio qué te marca desde que salimos? En este tramo me marca 4.4. 4.4 kilómetros por litro es un disparate. A mí me marca 6.4 kilómetros por litro. Hay una pequeña diferencia, pero ya 6.4 son más de 15 litros cada 100 kilómetros. Es una locura. Vamos a ver cuando agarremos avenida, hace una marcha un poco más fluida, a ver si el consumo baja. Estamos hablando de un motor de 1,4 litros, 100 caballos. Un motor que no es necesariamente gastador. No estamos haciendo un manejo agresivo, pero claro, esto de poner primera, frenar, primera, segunda, doblar, el semáforo, el arranque, todo eso eleva notablemente el consumo. Así que en este tramo denso nos está arrojando números, igual creo yo, demasiado altos. Estamos acá parados hace un rato largo en la barrera de Guarnes, en Ferrocarril San Martín, acá al lado del cementerio de Chacarita, pasaron como tres trenes ya. Y está bueno porque uno puede hablar con otros conductores, pueden ser amigos, o sea que no todo es tan malo en el tránsito después de todo. Y vamos en casi 45 minutos, 200 pases de cambio. ¿Qué te tira la computadora en cuanto al consumo, Adrián? Pará, me está tirando 7.4 kilómetros por litro. Hay bastante diferencia, a mí me tira 10.3 kilómetros por litro. Mati, ¿cómo venís con...? ¿Para qué me hablas por ahí, si te escucho? Bueno, cumplimos nuestra primera etapa de esta prueba especial, recorrimos 32 kilómetros totalmente urbanos en 2 horas 20. Lo bueno es que ya podemos ir repasando algunos números, algunos datos. Por ejemplo, en los últimos 20 kilómetros, accioné la palanca de cambios 325 veces en el Prisma Manual. Y Adrián, por supuesto, iba muy cómodo en el Prisma Automático, y creo que no tuvo necesidad de tocar la palanca de cambios desde que salió de este mismo punto hace 2 horas 20. Ahora vamos a hacer un segundo recorrido con más avenidas, con algún tramo de autopista, o sea, más kilómetros con menos consumo, vamos a ver si se equiparan un poco. Hice ya solamente un par de kilómetros con este automático y ya percibo una marcha muy suave, no hay tironeos, es una caja deficiente. Mantiene un régimen de motor bastante bajo, o sea, no va haciendo girar el motor por demás. Ahora voy a disfrutar de este segundo recorrido sin pasar cambios y por sobre todas las cosas, sin contarlos, porque contar tantos movimientos de palanca de cambios que es medio tonto ya. ¿Cuánto hizo el automático, a ver, en kilómetros por litro hasta ahora? 10 clavados. Y este 12,1, o sea, hay una diferencia que se tendría que reflejar ahora en el surtidor. Estamos terminando nuestro recorrido final, pero vamos a pasar ahora por el surtidor para ver cuánto gastaron durante todo el día. Esto es todo. Llegamos finalmente a nuestro kilómetro cero, nuestro punto de partida. Hemos recorrido hoy 80 kilómetros, primer tramo con tránsito densísimo. Acordate, habíamos hecho 32 kilómetros y en el segundo tramo hicimos 50 kilómetros más, pero en un tránsito más fluido, con avenidas, ondas verdes, autopista, etc. Entonces, para aplicar todos estos números al plano real, hicimos algunos cálculos y tomamos el ejemplo de una persona que recorre 40 kilómetros por día, por ejemplo, para venir de la zona norte de Buenos Aires, de San Isidro, donde estuvimos, hacia la capital federal. En esos 40 kilómetros por día, con el prisma manual, accionaría unas 250 veces la palanca de cambio. Si lo hacemos por los 20 días laborales del mes, estaría accionando la palanca unas 25.000 veces. Y si tomamos 11 meses laborables del año, en estas mismas condiciones, serían 275.000 las veces que este señor accionaría su selector de campos. Y teniendo en cuenta nuestra experiencia, más de 400.000 pisadas al pedal de embrague. Aquí radica una de las ventajas del automático, realizando una conducción mucho más descansada. Siendo a la economía, este señor recorrió en esas condiciones 8.800 kilómetros en su año laboral. Esto quiere decir que con el prisma manual hubiera necesitado 880 litros de combustible y con el automático, 1.056 litros. Es decir, un sobrecosto de 2.300 pesos por año en el caso del automático. Por otra parte, la vida útil del embrague del manual es más corta y por ahí requiere de algún mantenimiento, mientras que la caja automática es prácticamente una caja libre de mantenimiento. Y lo que ganamos, obviamente, es confort. En definitiva, algunos preferirán, por una cuestión de disfrute de manejo, tener un manual y otros preferirán el confort del automático. Lo que es inexorable es que esta transmisión automática está ganando cada vez más terreno, ya que antes era privativa de autos de lujo, autos de alta gama, y hoy está descendiendo hacia los segmentos más bajos. Y la teoría, no solo acá, sino en todo el mundo, es que la gran mayoría de los autos, en un futuro muy, muy, muy cercano, tengan todos, o casi todos, caja automática. Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti.